Bueno, muchas gracias. Esta ha sido una reunión muy amplia, pero muy productiva. A mí me parece que hay bastantes elementos en la mesa que demuestran el compromiso y la capacidad que tiene el fiscal. El fiscal es un hombre con el que hemos tenido mucha cercanía y yo quiero aprovechar este momento para decir que tenemos un poco más de tres años trabajando una de las peores violencias que exactamente, diputado Zambrano, parecen que es normal. La violencia contra las mujeres no puede normalizarse, no puede ser normal. Es una gravedad en donde los derechos políticos no se ejercen a cabalidad simplemente por el tema de ser mujer. Yo quiero agradecerle mucho, fiscal, su compromiso, acompañamiento y finalmente este señor de la República sacó la reforma a cinco leyes, es algo extraordinario. Vamos a completar el proceso legislativo, estoy segura. Y de eso habla usted, de este marco jurídico que todavía no está acabado. Un marco jurídico no le podemos exigir a un fiscal si no tiene los elementos y las herramientas para hacer valer todas las peticiones que hacemos, porque pareciera, perdón por la expresión, que es un tema de complacencias. Y esto no es un tema de complacencia, la democracia es la cosa más seria que debemos de tener. Imagínese crear instituciones y luego mandarlas lejos. No puede ser. Nosotros mismos, nosotras mismas, desprestigiamos la política. Se ha vuelto un deporte no creerle a las instituciones que nos damos. Yo de veras, fiscal, mi agradecimiento por la forma como ha contestado y como su capacidad de resumen es muy importante cuando es un amplio espectro el que maneja. Y quiero pedirle un gran favor a propósito de lo que aquí se ha manejado de Veracruz. Usted lo dijo en su primera intervención que Veracruz es ahorita la entidad con mayor incidencia delictiva. El ingrediente de Veracruz es un ingrediente distinto. Yo tengo aquí computalizadas 24 temas de candidatos y candidatas de mi partido que han sido víctimas, no solamente delito electoral, de cuestiones muy graves que tienen que ver con su vida, con secuestro, con levantones, con cuestiones que no podemos diferenciar y poner en un cajón las tres elecciones a gobierno y a Veracruz diferenciarlo. Tenemos que voltear a ver a Veracruz de manera muy importante. Es increíble el trato y la manipulación y la amenaza que viven los y las candidatas. Es exagerado. Aquí, Pabotón, aquí está. Veinticuatro asuntos graves de delincuencia y que nosotros, sé que la presidenta tiene entre su propósito también y el secretario de Gobierno el sábado nos lo decía, pedir a PGR el estatus que guarda las denuncias que han sido presentadas por delitos graves contra candidatas y candidatos. Yo solamente me resta decirle que para mi grupo parlamentario creemos en la FEPAD. Imagínense si no creemos, entonces, hermano, ¿de quién estamos? Si no le vamos a creer al árbitro, a la persona que está ahí, nuestro contacto directo, ¿a quién le vamos a creer? Esto se vuelve una jungla y no queremos nosotros que así sea. La jornada del domingo estoy segura que si todos y todas ponemos lo que nos corresponde, porque lo que queremos que hagan, no voy a decir, no voy a hacer y abone a mi amigo, que por cierto le pusiste ahí un ingrediente, solamente cuando a mí me corresponde, yo le creo. Y justo cuando hay debilidad en la denuncia y estas denuncias frívolas de las que hablaba Marta Hilda, pues no podemos seguir jugando con instituciones serias como son la FEPAD, como es el INE, no podemos jugar y distraerlos en el afán de llamar la atención y decir yo soy muy demócrata, yo tengo la verdad. No lo es así. Muchas gracias fiscal por estar aquí y le tomamos la palabra, hay que reconstruir o construir un nuevo marco jurídico que le dé posibilidades a la fiscalía para atender todo esto que creemos que ha quedado suelto, que yo sí le creo que no ha sido así. Usted es un hombre serio, responsable, que responde a las necesidades del momento electoral que vive el país. Muchas gracias.